A tu lado me siento mejor Nunca te vayas de aquí, mi amor A tu lado me siento mejor Nunca te vayas de aquí, mi amor A tu lado me siento mejor Nunca te vayas de aquí, mi amor A tu lado me siento mejor Nunca te vayas de aquí, mi amor A tu lado me siento mejor Nunca te vayas de aquí, mi amor A tu lado me siento mejor Nunca te vayas de aquí, mi amor A tu lado me siento mejor Nunca te vayas de aquí, mi amor Nunca te vayas de aquí, mi amor Nunca te vayas de aquí, mi amor